De herencia tengo mi rancho, le agradezco a Dios por el amparo Mi madre y todos mis hermanos, saben que de aquí yo me encargo Y dice, puro Martín Márquez De Chile De herencia tengo mi rancho, le agradezco a Dios por el amparo Mi madre y todos mis hermanos, saben que de aquí yo me encargo A veces el novio en zapatos, otras veces el guarache es cruzado Y no olvida que viene de rancho, la palapa para ser exactos Para no ser tanto pancho, le digo que es gentil el chavalo Siempre les brindará su mano, siempre y cuando se lo hayan ganado Se le ve despreocupado junto a dos Que tres chavalos en uno, en uno coordinando Para que esto no se venga abajo Yo no conozco el descanso, 24-7 trabajamos De vez en cuando disfrutamos, lo mucho o poco que hemos ganado Para mi carnal el flaco, a preso estimo al chavalo Nunca te me rajes mi hermano, aquí tenemos todo a la mano Cuando me miren pensando, al viejo siempre ando recordando Carnalito como te extraño, a que buenos los tiempos pasados Quisiera poder nombrarlo, pero este gallo es muy reservado Y después de un rato chambeando, con los primos allá por el rancho Yo Yo Gracias por ver el video.